De nuevo tras larga ausencia venimos los danzadores a deleitar con presencia de modernos trovadores y a rendir de paso honores a esta fiesta secular, pues hay en matute valores que no se deben olvidar. A danzar hemos venido con fervente devoción, troqueados, transmitidos en la aneja tradición. Con ello hemos querido poner la magia de antaño en un rito que ha surgido para augurio del rebaño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!